...oficinas de defensa civil aquí en el Corralón, bueno, obviamente con Hernán Urquiza, que, bueno, nos atendés un ratito en esta mañana, luego de también un arduo trabajo y que seguramente todavía queda mucho por hacer. Contanos un poquito cómo fue el inicio, ¿no?, de toda esta situación. Sabíamos que había una alerta importante, una alerta amarilla. Bueno, ¿cuáles fueron los recaudos que tomaron desde esta dirección, bueno, para poder afrontar lo que vino después? Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a los televidentes. Bueno, nosotros arrancamos con unas recorridas previas a lo que fue la lluvia intensa, que esto se iba diciendo a través del sistema de COES en la página oficial de la municipalidad sobre las alertas amarillas que estaban vigentes, que eso lo manda Defensa Civil Provincia a través del Servicio Meteorológico Nacional, todos agentes oficiales para la información esa. Y bueno, se empezó con una recorrida, cuando empezó a llover suave, a medida que fue lloviendo se fue haciendo intensas recorridas con más gente, se convocó inmediatamente al personal de bomberos, el personal de bomberos inmediatamente se puso a disposición y ahí se formó también el COE en el centro de monitoreo a cargo del comandante Osvaldo Lori y después también estuvo el director de monitoreo y, bueno, obvio la cabeza, el intendente municipal y el secretario general Camino Alessandro, conjuntamente conmigo, director de Defensa Civil. Ahí, bueno, empezamos ya a recibir los distintos llamados, estábamos haciendo recorridas también por los distintos lugares, bueno, ahí con las intensas lluvias en la noche llovieron 130 milímetros de golpe y, bueno, ya era incontrolable la situación del tema de la lluvia y ya nos pusimos inmediatamente a trabajar en los distintos sectores. Primero se arrancó en el barrio Triángulo a trabajar con todo lo que era ese barrio y así sucesivamente hasta el desborde del río Salto. Ok. Esto que decías, ¿no? Bueno, empezaron las recorridas, empezaron a ver cómo estaba la situación, enseguida con el alerta. ¿Recibieron llamados de la gente? ¿147 funcionó bien? Sí, sí, el sistema de COE al 147 funcionó excelente, recibían el llamado y pasaban para la redistribución de los pedidos de los vecinos y vecinas, así que eso estuvo trabajando 10 puntos. Ok. Se desbordó entonces en horas de la madrugada y enseguida ustedes salieron a auxiliar a los vecinos. Sí, sí, nosotros en horarios de madrugada empezamos a trabajar ya, yo diría que en horas del día anterior, ya con las recorridas, y bueno, habíamos estado recorriendo en la localidad de Verdier, junto al delegado allá de Verdier, porque bueno, ahí también habían sido ya en las lluvias anteriores, acá había llovido muy poco, pero ahí en la localidad había recibido intensas lluvias. Claro, claro. Bueno, ¿qué pasa luego de estas recorridas? Bueno, empezaron a asistir a la gente y bueno, tuvieron que evacuar. Sí, sí, arrancamos con evacuaciones en los distintos lugares, siempre resguardando la vida de las personas, obviamente, y bueno, eso se llevaron a tres centros de asistencia, el primero fue ahí en Retiro, en el Club de Retiro, y después, bueno, se fue a la Casa de Dios, pegado a la Iglesia San Paulo, y después al Club Compañía. Esto todo ha asistido también en la parte de salud por el SAME, que también estuvo trabajando arduamente, y también la parte de salud a cargo de Sofía Serrani. Hernán, actualmente, al día de hoy, viernes, al mediodía, ¿cuántas familias están evacuadas? Sí, alrededor de 100 familias hay evacuadas, y bueno, eso ahora, el trabajo que nosotros estamos haciendo con desarrollo social y con las asistentes sociales, se están recorriendo los distintos lugares a donde se encuentra la gente evacuada, para que se lleguen a su domicilio, para que ya se pueden hacer el regreso a su casa, y bueno, comenzar con lo que es la limpieza, la desinfección, todo eso. Digo, eso también es otro arduo trabajo, ¿no? Digo, porque seguramente la tristeza de que, bueno, las familias, obviamente, han perdido prácticamente todo, si bien la ciudad de Salto está siendo muy solidaria, estamos viendo, ¿no?, pedidos de ropa, de calzado, de muebles, etcétera, bueno, la situación igual sigue siendo crítica, ha bajado un poquito el río, ¿sí? ¿Cuánto? Sí, sí, el río tuvo una baja de alrededor de 90 centímetros, así que es una baja importante, y bueno, esperemos que siga bajando, y para el bien de toda la comunidad, obvio. Me hablabas de, bueno, de la vuelta, ¿no?, de esas familias a sus hogares, ¿ustedes van a estar asistiéndolos también? Sí, sí, vamos a estar asistiendo desde Defensa Civil, desde Desarrollo Social y, bueno, la parte de Salud también, y después todos los departamentos municipales que necesiten la colaboración, los vecinos, van a estar a disposición, obviamente, y después, bueno, también el Secretario General, Camilo Alessandro, y el Intendente, también estuvieron recorriendo los lugares, así que, bueno, seguimos trabajando. Sí, sí, contanos un poco qué se espera, que sí, con respecto al pronóstico, en el transcurso de este día viernes. Sí, para el día de hoy, dan una temperatura de 23 grados, dan inestable durante todo el día, con alguna llovizna, que no van a pasar a mayores, pero dan llovizna durante todo el día. Ok, el fin de semana, ¿no? No, el fin de semana daban para el domingo a la tarde, pero ahora el pronóstico fue cambiando, así que lo que está con exactitud es para el día de hoy. Ok. Hablábamos de esto, ¿no?, de la vuelta a sus hogares, digo, también el tema de la limpieza y de ver todo lo que han perdido. ¿Todavía tienen que esperar para volver a sus hogares? Sí, sí, nosotros una vez que ya está liberado el agua de los domicilios, los acompañamos de la parte de desarrollo social y la parte de la asistente que cuenta la municipalidad para la vuelta a su casa. ¿Esto se va a dar en el transcurso del fin de semana o ya el día de hoy? No, en el día de hoy es posiblemente algunos vecinos ya puedan volver a sus hogares, así que bueno, seguimos trabajando. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por esta información y obviamente estaremos en contacto. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, dejame agradecerle al Intendente Municipal, al Secretario General Camilo Alessandro por confiar en mí para esta gran labor del tema de llevar a cabo todo esto y también agradecerle a los bomberos voluntarios que trabajaron arduamente y después a todas las dependencias municipales y también agradecer a gente que colaboró de afuera con vehículos, como sea camionetas, con acoplados y también gente que colaboró con camiones y toda la gente de los vecinos y vecinas que colaboraron con nosotros para que todo esto salga de la mejor manera posible en una situación tan triste como los tocó pasar en el día de ayer. No, por favor, el agradecido soy yo.